chicos cómo están estamos en un nuevo vídeo y en esta vez les traigo racion got me dirán que raciones como ven solamente hay un servidor en este momento y hay dos que no están abiertos seguro están en pruebas o algo así están en bueno hay que entrar al primer servidor racion got es una copia de racion pero a lo antiguo o sea es como si regresáramos en el tiempo no es tan antiguo porque creo bueno creo que se ha sido antiguo pero poco a poco ha mejorado estamos en el 2010 me creo que está 2010 11 por ahí no 2011 por ahí creo así porque antes no había dualis y vean solamente el máximo y creo que hay personajes 66 personajes y miren y he comenzado jugando un poco hasta ahí he grabado pero no se ha podido completar de la grabación así que he tenido que grabar de nuevo o sea estoy acá hoy día jueves que tengo que ir a la universidad pero el vídeo lo voy a dejar listo para que se suba así que voy a explicarles cómo es esto racion got tienes que descargarlo así como racion normal y tiene casi de todo la única diferencia es que no están los ítems que salieron en esos tiempos no está la zodiacos no está lo demás miren como estoy comenzando la barrita castan está todo el antiguo miren esta vez está que juegan ya los clanes creo que está por ahora no hay guerra que antes por ahí por ahora pero si hay para que una mina hay tres miembros miren el clan sexo a ver otros clanes poca olympus personalis crees de crisis crisis joules y tan joules está ahí está y también 30 naturales estará también este para que no sea yo recién he comenzado este juego este racion así que no se estoy por ahí te apoyo mi fecha de creación 2003 pero no mentira este acá yo lo he creado exactamente no me acuerdo cuando fue hace dos una semana dos semanas casi dos semanas creo vamos a entrar al inventario para que vean como es cinco cajas no más situar me han regalado esto acá y no sé por qué pero por día el error 4 que fue que fue que no importa también este racion también tiene errores también ya está acá también la regla por día 15 días y la que también por día está acá no y la cambio compré yo tengo el de casi eterno la que no sé qué opciones me dejado una para bueno lo demás me regalaron 30 pero gasté 29 a cambien está este como lo digo yo extrañaba esto de acá porque toca podría poner a captura cualquier ítem ya y acá le das en probar y te puedes subir subir hasta más 20 así de uno plan pero está bien suerte aclaro el de acá me lo regalaron en cómo se llama en ronda de evento y ahora vamos a pasar acá y ahora el material miren bueno no creo que aún no está disponible porque no sea no aumenta nada acá tal vez si tal vez no o si miren creo que no sé cómo sacar todo esto de acá miren solamente a estos dos y la cantidad experiencia más 30 por ciento y completan las seis partes la halloween miren 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 en la canta todavía no hay nada y crías están estos típicos pero creo que todavía bien se puede ya que no tengo cero tienda miren los set que están ahora y se gastan con la pucar me quedan todavía diez días no sé qué se hacerme creo que es posible la cane y obviamente no voy a gastar cash voy a gastar oro pero tengo que lograr primeramente los logros así que va a estar un poco difícil antes de nada tan fácil conseguir estas cosas miren los anillos los collares no hay perlas no hay modo avanzado ni disfraz y las crías miren qué crías están los sets las posiciones son las mismas solamente que hayan el caos el otro del máximo caos en el cuadro como se llama acá miren chicos miren esta esta estampita con la de acá miren o sea que si se puede enviar regalos chicos así que si quieren enviarme regalos ya saben bien chicos no hay nada cada niña de acá evento miren cuánto cuesta mis chicos estos dos son buenos pero por lo que veo tan elevados los más fuertes que hay ahora creo no veo la sumer no no veo la sumer ni ya no sólo no la veo dónde está no sólo no sólo no sólo chicos es raro porque es bueno yo ya era una partida jugando con otros y ha tenido la norzón no sé si habrá sido de un evento que haya vido y yo me la partí porque no está jugando acá gachas también hay pero no está disponible no hay nada ni siquiera hay cómo conseguir los gachas eso sería todo por ahora que está en este Arrakion GOT me creé este personaje lo mismo Nick solamente cambiando el A y este mi Nick era de mi cuenta de 2000 2010 creo de Arrakion normal y lo puse porque yo sé que lo voy a eliminar de nuevo pero es un poco imposible porque cuesta mucho mucho oro y prefiero guardarme el oro para algo más útil ya que en este Arrakion si tú gastas oro a lo bruto digamos que no es tan favorable así que voy a seguir jugando un poco más así que a ustedes les gusta si quieren jugar un día este Arrakion visión para entrar y creamos salas ya que hay pocos jugadores bueno ahora les voy a dejar con una vídeo que yo ya grabé de Arrakion GOT jugando con otros chicos y un donde hay un error donde uno muere o sea un tipo gc pero donde uno muere y pierden todos y yo creo que es como un error que a veces pasa y ojalá que los creadores de este Arrakion GOT lo vean también una grabación donde estuve jugando en una ronda de digo en una sala de eventos de los gm está bueno esa lista al final y espero que les guste lo ponen en cámara rápida porque la vez como media hora jugándose me entretuve porque era como no me sale a super ya la llave es el básico llave o sea es como antes de que yo supiera jugar algo así digamos así que bueno chicos yo acá me despido suscríbanse un like compartanlo también si quieren jugar ya saben avísenme por facebook por mi página el link lo dejo acá en la descripción del vídeo y chicos nos vemos próximamente en un próximo vídeo y prepárense para navidad se cuiden todos chicos acá lo dejo con los vídeos como puedes ver en mis ojos como puedes ver en mis ojos Oh, I've become so numb Without a soul My spirit's sleeping somewhere cold Until you find it there and lead it back home Wake me up Wake me up inside Can't wake up Wake me up inside Save me Call my name and save me from the dark Wake me up Pit my blood to run I can't wake up Before I come undone Save me Save me from the nothing I've become Now that I know what I'm without You can't do it You can just leave me You can just leave me I can't wake up ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!